No más guerra en Marauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, el gato es por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Marauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. El Ejército Nacional capturó alias Tulio Cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. El sujeto está sindicado de varios atentados contra la fuerza pública en los municipios de Tame y Saravena. La fuerza de Tarea Quirón, orgánica de la octava división, en un trabajo coordinado con la unidad policial para la edificación de la paz, registró la captura del Cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual Martín Villa del Frente Décimo de la FARC, compañía Alfonso Castellano que delinque en el departamento de Arauca. La presión de alias Tulio, de 43 años de edad, con 13 de ellos en la organización, al margen de la ley, se llevó a cabo en la vereda Corocito, municipio de Tame, mediante orden de allanamiento tras la respectiva investigación que lo vinculan con el cobro de extorsiones, la adquisición y distribución de armamento y la coordinación y ejecución de diferentes atentados terroristas en contra de la fuerza pública, entre ellos los perpetrados en la de Y de Betoyes, la estación de policía del centro poblado del mismo nombre, el lanzamiento de trampas el pasado 10 de abril contra las instalaciones del cantón militar de Tame y el ataque a la NPR el 9 de junio del presente año, donde fueron asesinados cinco soldados. Con la captura de este sujeto, quien se puso a disposición de las autoridades competentes, se logra afectar al GAO residual en su parte logística, impidiendo los movimientos y el almacenamiento de material de guerra para acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública en el departamento de Arauca.